En la Ciudadela Los Ceibos conoceremos el caso del señor Mario Campo Verde, quien está de onomástico, aunque se encuentra postrado a causa de un problema de salud identificado como diabetes. Su esposa, la señora Fanny Campo Verde Astudillo, se refiere al respecto y agradece la visita de este medio de comunicación. No sé, cuando él tiene visitas es como que se alegra su alma y pasa muy bien el día. Así que le doy mis sinceros agradecimientos por esa bondad que usted ha tenido de venir acá al haberse enterado de que hoy es el día de su cumpleaños. Pues para empezar le doy gracias a Dios por esa fortaleza, esa paciencia que él da porque él es el dueño de todo y él les da lo que sus hijos piden. Le doy gracias a Dios porque me lo sigue, sigo disfrutando de su compañía y él de la mía y créanlo que yo no había recordado, a no ser que se ve en el Facebook. El hijo, el hijo, sí, él lo ha tenido pendiente. Yo le daba unas cáusulas un poquito caras y que ya no podía comprarlas, pero hace un poquito tiempo me fui a Santa Rosa y en el parque me sentí a descansar. Y un señor se fue y se sentó ahí al lado y había sido doctor, yo no lo conocía. Por eso digo que son cosas que Dios a uno le ponen en el camino. Así que entonces le digo, a él me pregunta, me dice, ¿y anda con él? No, le digo, él está enfermito, le digo, ya me regreso. Y ahí le digo, tiene diabetes y ya pues le conté que no tenía visión, que el piecito me le han cortado. Dice, ay señora linda, dice, ¿cómo la hubiera conocido más antes a usted? Pero nunca es tarde, dice, y ahí es que yo le pongo atención y empecé a darle los medicamentos. Y ese medicamento le ha sentado tan, pero tan bien. Inclusive él me ha dicho que ese medicamento es para las personas de 50 años en adelante porque es a base de células de oveja y que es para reponer y que la persona enferma tenga defensas. Él pasa tranquilo desde que empecé porque él tenía dolor, tenía un dolor fuerte a la próstata. Entonces el doctor me dijo, esto le va a calmar enseguida y efectivamente la piernita la tenía bien amoratada, bien fea, como que no había nada, nada de circulación. Y ahora la piernita está completamente limpiándose, cambiando de color. Es un medicamento muy, pero muy bueno. Desde la Ciudadela Los Ceibos, TV Oro Noticias.